Y en Lima, culminó el segundo concurso de cortometrajes sobre violencia contra la mujer. La iniciativa busca frenar este problema que cada año va acabando con la vida de decenas de mujeres en el país. En lo que va del año, al menos 80 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. En Lima, Junín, Puno y Ayacucho se han registrado la mayor cantidad de los casos. Las víctimas registradas tienen entre 18 y 35 años. Frente a esta problemática, el movimiento Manuela Ramos busca crear conciencia en la población y disminuir la violencia contra las mujeres. La violencia está tomando distintas formas, niveles y distintas expresiones cada vez más duras, como el feminicidio, que antes no podíamos hablar y hoy felizmente y gracias a un trabajo de las instituciones particularmente feministas que han levantado el tema, lo han hecho visible y hoy es recogido por instituciones del Estado. Según Sanabria, el feminicidio es una consecuencia de la violencia física, sexual y psicológica. Por ello, el segundo concurso de cortometrajes, la violencia contra la mujer, historias para contar, quería plasmar esta realidad, que lamentablemente todavía no cesa. ¿Te mataste? Sigue siendo un problema para las mujeres, para las familias, para la sociedad, para el país, para el desarrollo. La indiferencia, la humillación, las miradas y los silencios pueden generar huellas más dañinas en la mente de las mujeres que un golpe o un maltrato físico. Así lo representa el cortometraje ganador, denominado Domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!